Abro hilo cuando me quede atrapado en el balcón de mi casa. Bueno un poco de contexto esta historia comienza en las épocas navideñas. Cabe aclarar que en ese tiempo yo tenía 6 o 7 años de edad bueno ese día mi prima había venido a mi casa no sé para qué X de bueno a eso de las 9 con 30 minutos mi padres nos había dicho que iban a salir a comprar algo. La verdad ya no me acuerdo de que fueron a comprar pero bueno yo me quedé en la sala jugando con mi pad mientras que mi prima y mi hermana fueron al piso pero yo no le di importancia. Luego de un rato empecé a escuchar fuertes pisadas en el piso de arriba al principio las ignoraba pero con el pasar del tiempo se iban haciendo mucho más molestas. Ya que andado fui al piso de arriba para ver por qué se escuchaban pisadas tan fuertes pero me di cuenta que no venían del piso de arriba sino de nuestro balcón. Así que decidí ir arriba y que es lo que veo a mi prima y hermana bailando de forma salvaje pero a la vez bastante horrible. Bueno yo me X de pero antes debo aclarar que por alguna razón el seguro de la puerta del balcón estaba por fuera y no por dentro. Lo cual nos dio bastante curiosidad así que mi hermana le puso el seguro a la puerta y la serie y después ellas siguieron bailando por 10 o 20 minutos. Ya cuando íbamos a salir que la puerta no abrí mi hermana empezó a darle más fuerte y mi prima estaba intentando ayudarlo para abrir la puerta. Mientras yo al principio estuve guardando la calma pero después de como 10 minutos de abrir la puerta me empezó a desesperar por dos razones. 1. Estábamos encerrados y de pura casualidad no había ningún vecino y 2. Así un chingo de frío ya que eran la épocas navideñas y por eso así mucho frío. Bueno después de un rato a mi hermana se le ocurrió una idea la cual era que yo me arrojará del balcón. Así es que yo me arrojará del balcón y por qué se le ocurrió esta idea. Fácil mi mamá siempre en las épocas de ayer bueno navidad pone unos inflables y esto le hizo creer a mi hermana. Que si yo me arrojaba de como unos 25 metros de altura no me iba a pasar nada. Era pequeño pero no estúpido y me neje rotundamente al plan de mi hermana. Mi prima y mi hermana me estuvieron insistiendo para que lo hicieran diciendo la excusa de que mis papás iban a tardar bastante en regresar. Ok íbamos a morir todos de hipotermia y aún así yo me neje mi hermana al ver que me negaba. Agarro una escoba y mi prima un trapeador y me apresaron a corretear diciendo que lo hicieran mientras me pegaban. Pero aún así yo me neje hacerlo después de un rato vimos la camioneta roja de mis vecinos entrando así casa. Le empezamos a gritar que nos abrieran la puerta y eso hicieron abrirnos la puerta pero se preguntarán como rayos lo hicieron. Como estábamos bien penjos dejamos la puerta sin seguro. Si fácilmente alguien podía entrar a robar aprovechando de que estábamos ahí encerrados. Nos abrieron la puerta y mi prima y mi hermana salieron recontentas imagínate menos. Yo estaba bien cagado y a la vez traumado pero bueno después de ese día tengo miedo de ir al balcón de mi casa y que se cierre la puerta. Moraleja de este cuento nunca vayas donde estén tu prima o hermana créanme es lo mejor. Hace una semana vein. Fue algo así. Acá está el inodoro que habla. Ah, eso es hot.